capacidad para vacunar con diez mil brigadas, diez veces más que lo que se hizo el día de ayer, diez mil brigadas, porque eso se logró con mil y ya llevamos en total ciento noventa y dos mil quinientos sesenta y siete. Ya, ahora sí, si vemos cómo estamos con relación al mundo en vacunación, estamos en el lugar trece y volvemos a estar en primer lugar en América Latina en número de vacunas aplicadas. Hoy, y esto pues al mismo tiempo es un llamado a todos los integrantes de las brigadas que nos sigamos aplicando igual que como se hizo ayer, hoy avancemos y que tratemos de terminar mañana si no es posible el sábado terminar este fin de semana con las dosis, más de cuatrocientas mil, porque el martes ya se tiene otro envío de la vacuna Pfizer y lo mismo cada martes va a llegar la vacuna Pfizer y esa vacuna se va a utilizar para terminar terminar de proteger a los trabajadores de salud y con esa vacuna vamos también a iniciar la aplicación, la vacunación de los adultos mayores, pero se están viendo otras vacunas. Hoy tenemos una reunión a las doce.